¿Qué te gustaría ser de mayor? Profesora. ¿Profesora con los gamberros que son los niños y las niñas? Sí. Vaya paciencia que debe tener esta niña. ¿Y tú? Pintora. ¿Pintora de brocha gordo o de pincel fino? De pincel fino. ¿Vas a ser una pintora famosa? Sí. Ya me regalarás un cuadro, ¿vale? ¿Y tú? Veterinaria porque me encantan los perros. Ya no te hago ni la pregunta porque ya me has dado la respuesta. ¿Y tú? Ay. Peluquería. ¿Te gustaría ser peluquera? Ah, no me extraña con el pelo tan bonito que tienes. Así pondrás guapos a tus amigos, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué te gustaría ser de mayor? Vendedor de coches. ¿Vendedor de coches? Ya te veo con la gorra de Fernando Alonso. Estás iniciado en el mundo del motor. Sí. ¿Por qué te gustaría? Porque me gustan mucho los coches. Es un buen motivo. ¿Y a ti qué te gustaría ser de mayor? Fotógrafa. ¿Fotógrafa? ¿Por qué? Porque me agradan las fotos. ¿Te gustan mucho las fotos? Pues es una profesión muy bonita. ¿Y a ti? Peluquería. Peluquería. Mira, ¿podéis montar una peluquería con la otra niña? Sí. ¿Eh? ¿Y a ti? Fotógrafo. Fotógrafo. ¿Por qué fotógrafo? Porque me gustan las fotos y los paisajes. Entonces aquí no hay vuelta de hoja. A la pregunta qué quieres ser de mayor, ya no solo se responde bombero o astronauta. Ahora hay opiniones para todos los gustos. Un estudio reciente, pero, apunta que una de cada cinco niñas quiere ser maestra. Mientras que uno de cada cuatro niños quiere ser, ¿lo adivinan? Futbolista.